Comenzamos. Muy buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de la creación del personaje basado en Konstantin Stanislavski. Es nuestro teórico principal y más de alguno de ustedes puede verlo y conseguir el libro Creación de un personaje, creación de un rol. Hay muchos libros de Stanislavski. Les voy a dar un pedacito textual de esto y no es mucho. El libro es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Partiendo de un importante principio, Stanislavski estudia la naturaleza humana en su compleja realidad. Hace un minucioso análisis de su anatomía y fisiología en los aspectos más directamente relacionados con el arte, como el uso de los sistemas óseo y muscular, para la autenticidad de los movimientos. Dedica interesantes capítulos al estudio de la adquisición de tempo-ritmo, primero de la actuación y luego del discurso. Estudia con lujo de detalles el manejo del aparato de fonación para la emisión correcta de la voz. No se cansa de insistir en la pronunciación clara de los diferentes sonidos y palabras, en la acentuación gramatical, lógica y psicológica, y en la inflexión y entonaciones apropiadas al sentido del discurso. Su análisis se eleva al nivel artístico de la teoría musical cuando explica la influencia que tiene la medida y las pausas en la elocución verdadera artística. Con pericia de verdadero psicólogo, el autor demuestra la importante función que desempeñan las emociones y los sentimientos y el riesgo que corre el actor y la compañía teatral que no hacen el debido hincapié en el aspecto humano interior de la representación. Y solamente leí cuatro parrafitos. El libro es muy rico en su análisis. Stanislavski recuerden que históricamente es el primero que sistematiza todo esto. Ya ha habido muchos actores. Dice Stanislavski en otro capítulo que hay tres tipos de actores. Aquellos actores que en su belleza física plasman al personaje y ellos saben que tienen ciertos atributos físicos y entonces no más los muestran en escena. Desde su cuerpo, desde la forma en la que se paran o algo. Y Stanislavski los analiza mucho. Tiene que ver con el tipo de actuaciones de esa época, pero el libro es rico en eso. Después llega un segundo tipo de actores. Aquellos que se basan mucho en los clichés. Estudian los clichés que se han utilizado por mucho tiempo y los trabajan los clichés y los llevan a la escena. Si tengo que llorar, lloro con un cliché. Si tengo que reír, lloro con una risa de cliché y todo. Pero luego llega un tercer grupo de actores que hacen sus propios clichés. Ni siquiera se basan en otros. Y su actuación se considera clichériana. Solamente hacen clichés. No se meten a la profundidad y a las emociones verdaderas. Nosotros, de la tradición teatral que abrevamos, Gabi, su maestra y yo, somos stanislavskianos. Y nos basamos en las emociones y en las cosas verdaderas. Después, algún día en algún capítulo, platicando, tengo que explicar un poquito que Stanislavski trata de hablar, pero es una tradición rusa que llega hacia Estados Unidos, se va a Nueva York, fundan el Actor Studio y hay dos teóricos muy principales. Lee Stradberg y una señora que ahorita se me fue el nombre, pero son las que hacen esa abreviación. Esa señora fue la única que fue a Moscú a tomar clases directas con Stanislavski. Entonces, se lleva la tradición para allá. Pero luego, quiero que sepan y conozcan el método de las acciones físicas que llega por Argentina. Y es importantísimo, porque de pronto, yo, Armando, funda y mezcla los dos sistemas y se me hace lo más rico. No podemos solamente basarnos en Stanislavski. Si llega otro teórico, Raúl Serrano, a analizar esto, pues nos ayuda. Ustedes van a dar un texto, de algún modo, les van a enviar el texto, ¿sí? Que vamos a llevar, lo pueden engargolar, le pueden, yo digo que es más sencillo a veces ponerle una grapa y un folder y engraparlo y que no se les pierda. Empezar a subrayar ya sus personajes que están puestos ahí. Y yo recomiendo que vayan aprendiéndose la palabra, lo que dicen. A veces me cuestionan, ¿por qué? ¿Cómo me aprendo la palabra sin saber qué onda? Sin saber cómo lo tengo que decir. Pero esa es la creación del personaje que hace el actor. El actor tiene que leer el texto y empezar a preguntar, ¿quién soy? ¿Cómo soy? ¿A dónde voy? ¿Qué pretendo en la escena que estoy? ¿Qué objetivo tengo? O sea, tienen que empezar a preguntarse cosas. ¿Qué tipo de voz voy a utilizar? ¿Qué tipo de inflexiones? Como dice Stanislavski, ¿sí? ¿Qué tipo de vestuario? O sea, eso es lo que hablamos como análisis de personaje. Y sé que muchos de ustedes ya lo hacen. La idea de esto es decirles un poquito más, empezamos a adentrar y que todos tengamos la misma información. Porque después vienen los personajes que... ¿Qué personaje tengo relación? ¿Cuál es mi tipo de relación? Y entonces, cuando yo le digo a alguien, tú apréndete la línea. Sin más, apréndela, plana. Pero después, cuando empiezas a analizar el personaje, ni siquiera yo tengo que decirte cómo lo digas si tú analizaste bien al personaje. Si el personaje estaba bien analizado, el director no tiene por qué batallar. Tú tenías que haber leído. Te mandé un archivo, por ahí, en PDF, en el cual te muestro. Ahí está en Facebook, ¿sí? Lo pongo en la pantalla. Que es para análisis de textos teatrales. Es un pequeño documento, son unas cuantas páginas. Yo lo tengo aquí impreso, yo lo empiezo a releer, lo empiezo a analizar conforme el texto que vamos a hacer. Y hay un montón de cosas que tenemos que trabajar. El texto que vamos a hacer, bueno, ¿de dónde está? ¿Cuándo se escribió el objetivo del autor, el dramaturgo? O sea, hay que analizar las circunstancias históricas sociales. El actor tiene que meterse ese rollo muy profundo. A veces el actor nomás se convierte en un repite textos. Y no sabe qué está diciendo, ni por qué lo está diciendo. ¿Cuál es el sentido de por qué lo dice? Y conozco muchísimos grupos y muchísimas tradiciones en las cuales uno me dice, no, tú nomás di esto. ¿Pero qué soy? ¿Dónde estoy? Yo he grabado comerciales, he apoyado a amigos que tienen cortones. Y luego lo primero que digo es, ok, ¿quieres que haga eso? ¿Pero por qué? ¿A dónde estoy? O sea, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Pararme ahí y repetirlo no me lleva a nada. Crear un personaje es hacerse preguntas. Es la creación de un rol. Y nosotros en la tradición de Stanislavski nos bajamos mucho en los sentimientos, en las emociones. Porque dice Stanislavski, emoción correcta, acción correcta. Pero dice Raúl Serrano, acción correcta, emoción correcta. Y son por eso los dos grandes teóricos que llegan. Raúl Serrano estudió a Stanislavski y dijo, todo lo que nos dice Stanislavski es importantísimo, pero hay que jugarlo de otro modo, al revés. Entonces, yo lo dejo al actor en esa libertad, explicándoselo. Tú dime, ¿cuál es la emoción que tienes en esta escena? Tu acción tiene que ser correcta. Si descubres la emoción, lo vas a hacer bien. Armando, es que ¿cómo me muevo? Muévete como vive el personaje. Es que no sé. Por eso Armando cuando llega les dice muchas veces a ustedes y a muchísimos actores que he dirigido, en más de 75 obras del teatro que he montado, no me preguntes cómo tienes que moverte. Lee el texto, analiza a tu personaje y muévete. Entonces, de pronto el actor, ¿qué hago? Pues lo que te dicte. Tienes que haber analizado muchísimas cosas. ¿En qué atmósfera estás? ¿Qué es un lugar? ¿Es adentro? ¿Es afuera? ¿Hace calor? ¿No hace calor? ¿Qué horario es? Todos los aspectos para analizar y poder decir tu frase. ¿Qué categoría tienes con el personaje de nosotros? ¿Qué relación tienes? ¿Eres subordinado? ¿Estás arriba de ellos? Entonces, cuando yo pongo un ejercicio aquí, bien sencillo, que es, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Sí. Bueno, pero analicemos las circunstancias que lo rodean. Se pueden decir enojados, amorosamente, tristes. O sea, son ejercicios que te van facilitando esa creación del personaje. Entonces, empiecen a leer el texto muchas veces y lean y lean, busquen entre líneas, en qué horario estamos, por qué estamos y esa cosmovisión que tenía el autor no la vamos a respetar, no vamos a ser un teatro clásico. Me voy a traer el médico, Pablo, o sea, una contextualización más moderna para poder adaptar los vestuarios, para poder adaptar cosas. Pero el sentido de las palabras no lo estamos perdiendo. El texto que le van a mandar, ya me di la tarea de investigar, hasta ciertas palabras medio raras que de pronto alguien va a decir, pues, ¿qué significa esto? Te lo pongo ahí en una de estas chiquititas con paréntesis. Esto que está diciendo significa esto. Yo me puse a ver el texto, estoy analizando el texto. Yo puedo decir que el texto lo he leído ahorita 50 veces y sigo leyendo, sigo leyendo, sigo analizando. Esa es mi labor como director de, tengo que analizar la obra del dramaturgo. El dramaturgo ya hizo una cosa importantísima. También él analizó muchas cosas y lo plasmó en el texto. Por eso ahora es labor del actor ponerse a leer el texto y tratar de escudriñar esa quinta esencia que tiene el texto en base a su personaje. No hay personajes chicos, no hay personajes no importantes porque el dramaturgo por algo los puso a todos en el texto. Si no, pues no los hubiera puesto. Es algo que el actor tiene que entender. Mi personaje a lo mejor habla poco, pero a lo mejor lo que dice es muy importante. A lo mejor mi personaje nomás entrega la carta, pero la carta es la entrega del giro de tornillo, de que todo se desata y las palabras que él dice. Hay personajes así. Entonces ahorita esto, este tema que estamos hablando y la creación que quiero que empiecen ya a realizar es con más esas preguntas. Hay que analizar el tipo de voz, el vestuario. Hay que analizar la postura correcta del cuerpo. Por eso hacemos ejercicios de todo. Los ejercicios que hacen aquí son riquísimos. Los ejercicios que ha puesto Gaby con sus talleres son muy buenos. A lo mejor los que hayan estudiado antes, los ejercicios que han hecho, permiten eso al actor, esa flexibilidad. Como para decir, bueno, ¿y cómo me acomodo? Hay actores muy buenos que dicen, yo le voy a poner un movimiento, le voy a poner un gesto, le voy a poner, me voy a encorvar, voy a poner la cara aquí, voy a hablar de este modo. Y crea un personaje completamente diferente a otro. Claro, hay actores que poco a poco van paso y, pues bueno, su misma voz, su mismo estilo de pararse, su mismo peinado, ¿sí? O sea, de pronto hasta el simple hecho de cómo me peino es importantísimo para el personaje. Yo le doy a mi actor y le digo, ¿sabes cuándo? Este es mi personaje. Y ese actor me dice a mí, para hacer esto me voy a rapar. Este personaje tiene que ser rapado, ¿sí? Y él llega y se corta todo el pelo. Transformó su ser y lo adaptó porque la creación que él quiere hacer es que el personaje tiene que estar rapado. Entonces está poniéndose, de pronto a lo mejor las mujeres, el peinado de un modo, o se pintan un poco, ¿sí? O alguien se pone peluca y se transforma, ¿sí? Ustedes han conocido a lo mejor a la maestra Gaby con cabello largo, ¿sí? Pero de pronto cuando uno obra de teatro llegó y se pone una peluca con cabello corto. Se ve realmente diferente y le da un toque al personaje. Entonces, no necesito cosas tan drásticas, ¿verdad? ¿Sí? A lo mejor el simple hecho de pensar en el vestuario. Un vestuario cómodo, con la combinación. O sea, y eso tiene que ver con que yo, director, empiezo a analizar la conmovisión. Tú tienes que crear un rol. Entonces, yo te encargo mucho que leas la obra, que te pongas a hacer muchas preguntas. Y si alguien puede hacerlas de manera escrita, siempre serán mejor. Si alguien puede hacer una biografía a su personaje, bien. ¿De dónde van? ¿De dónde son? ¿A dónde van? ¿Qué quieren? O sea, esto te da muchas herramientas. A lo mejor pensarías una biografía para un personaje que nomás dice razón. No importa. Eres alguien. Vienes de algún lugar y te introdujiste en ese cosmos por alguna razón. O sea, no llegaste de la nada. O sea, no es generación espontánea, apareciste. No. Y lo que dices puede ser importante. Y observa en películas, series, todo. Es importantísima la riqueza visual que podemos tener de eso. Y a veces, ¿qué hacen? No sé qué tipo de cine les guste. Pero hay cine clásico, hay cine que de pronto lo ves, es tu serie de televisión que están ambientadas en otra época o algo. Y dan, dices, ¿qué hacen? Es riquísimo, intorsantísimo. El teléfono que se usa, el carro que se pone, los vestuarios de las mujeres, los trajes de los hombres, los carros que se utilizan. O sea, tiene que hacer una atmósfera. Nosotros tenemos que lograr todo eso. Entonces, nos ayuda mucho que el montaje que vamos a hacer tiene el recurso de la imagen atrás, que es muy escénica, y adelante solamente hay cosas. Quiero que entiendan, y eso algún día también se los puedo explicar un poquito, y lo vamos a ver en otro capítulo, se llama Teatro Pobre de Grotowski. ¿Sí? Y cuando yo leía el señor Grotowski, que es contemporáneo de Stanislavski y abreva de él todo, y yo leo esos números teóricos, esto me llama la atención. No es un teatro pobre en el pensar de que no tenemos recursos para hacer la producción. Es un pensar en un teatro que utiliza elementos mínimos y que la importancia y la riqueza de la actuación del actor. Y eso a mí me ha convencido muchas veces. Yo he hecho miles de obras con esos dos cubos que ven ahí, y los actores los han transformado en un montón de cosas, han hecho unos trabajos increíbles. ¿Sí? Han sido salas de autopsia, han sido vehículos, han sido cosas de otra índole que el actor las pone a jugar. O sea, para mí eso es Teatro Pobre de Grotowski. Donde el actor saca todo su potencial, diseña un personaje pensado en todo, en todos los detalles mínimos. Comunicación con los compañeros. No, pues yo soy así, ¿tú cómo eres? No, pues yo soy así. Ah, pues entonces nos podemos encontrar en este. Si yo te grito, tú me gritas. También empieza la interlación entre los personajes. Entonces, de aquí a que nos veamos, para el montaje, pues usted llega allá con un personaje armado. ¿Sí? Hecho y derecho. No como te lo haré de escuela, pero haz algo escrito. Porque trae ideas. No, pues que yo me lo imaginé así. Ok, se te va a olvidar. Y vamos a ir a otro ensayo. Y es que yo lo único que voy a decir es, ¿por qué hiciste eso si tú habías dicho que eras así? Ah, se me olvidó. O sea, yo director me fijo en los detalles. Esa es mi labor. Es lo que necesito hacer. Entonces, crea un personaje que tiene que ver con responder preguntas. Muchas preguntas. Y más de un test les pueden ocurrir más preguntas que contestar para poder crear al personaje. Y si alguien puede conseguir el libro, el libro lo que hace a través de un pseudónimo de Tainas Kusa que se llama Torzok, analiza un montón de capítulos en los cuales te va diciendo en qué aspectos fijarte. Entonces, es un libro realmente rico. Vean también los PDF que te voy enviando. Por ahí si encuentro otro, te lo aviso. Para que vayas viendo en qué crear el personaje y cómo irse fijando en él. Van a recibir después el texto ya para que lo puedan imprimir, lo puedan engrafar o algo y de algún modo u otro empezar a hacer esa creación. Hasta aquí me detengo. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario o algo que podamos dialogar? ¿Qué más se les puede ocurrir? Que pueden fijarse en algún personaje. O cuando han hecho personajes en que se han fijado. O cuando han hecho personajes ¿qué les ha hecho falta? O ¿qué les ha hecho el director? Cuando yo hago preguntas. O otro director, si alguien tiene otra dirección, otra mano directiva. ¿Qué les pregunta? ¿Sí? ¿En qué se tienen que ir fijando? ¿Alguien? Entablemos. A mí me sirvió mucho en la hora anterior escribir un diario como si fuera este personaje durante una semana. Ok, muy bien. Es como si viviera lo que estaba viviendo esa persona y me sirvió mucho porque la semana...